Hola chicos, bienvenidos nuevamente a la institución. Desde aquí les damos la bienvenida y estamos iniciando y planeando unas grandes actividades para esta semana. ¿Qué es la semana de la convivencia? Donde podremos reflexionar nuestras actitudes en esta cuarentena, nos podremos reír y juntarnos en familia para hacer grandes actividades. Bienvenidos. Bueno, un gran saludo para mi familia de Valle Pueblos. Mi nombre es Jesús Cortiana, soy su personera. Los estamos invitando pues a la semana de la convivencia. El 19 de octubre vamos a hacer la fechura de una de nuestras actividades más importantes, donde estamos mirando nuestro decálogo del buen vivir, mirando cómo estamos trabajando en nuestra familia, así como en nuestra aula tenemos nuestros acuerdos, mirar en nuestras familias qué acuerdos tenemos, cuáles estamos cumpliendo y cuáles no. Por eso les tengo que dejar una tarea muy importante, que es mirar nosotros como familia, evaluarnos y mirar qué acuerdo hemos cumplido y cuáles no. Y tachar esos acuerdos que no hemos cumplido para quemarlos y decirles adiós. Para de ahora en adelante tener un decálogo donde uno puede vivir y tener una convivencia más sana en nuestra familia y con nuestra comunidad. Entonces preparamos para este 19 de octubre, gozárnosla. A las 7 de la noche vamos a estar inaugurando este gran día, celebrando que nuestra semana la convivencia se va a vivir al máximo como una fiesta y que vamos a dejar atrás muchas cosas malas para llegar a un nuevo cambio en nuestra institución, en nuestra comunidad y en nuestra pandemia. Así que, adelante. Hola, hola familia. Yo soy Estefani del grado 11 y los vengo a invitar este 19 a las 7 pm a que estén con nosotros encendiendo la luz de la esperanza, la cual nos va a motivar para seguir adelante. Y que nuestros familiares que de pronto estén enfermos se mejoren y sea un nuevo comienzo para esta terminación de año. Un abrazo y los esperamos. Estamos preparando un evento maravilloso para toda la comunidad educativa. Este 19 nos vamos a reunir y los esperamos. No falten a las 7 de la noche. Hay un nuevo comienzo. ¡Reavillemos la esperanza!